Una mujer que habría cobrado chequeo de su jefe depositándolo en su cuenta arriesga 5 años de cárcel. El monto supera 110 millones de pesos. Llaman a informarse de los cambios que involucra el quedarse con horario de verano, mientras el resto del país atrasará una hora el reloj. Y Miguel Cierpe seguirá siendo el presidente del Consejo Regional. Su mandato termina en marzo de 2018. Los Nocheros se preparan para volver a Punta Arenas. Se presentarán el martes 23 en el Casino Dreams. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Hoy, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar de inmediato a revisar las principales informaciones de esta jornada. Una mujer acusada de estafar a su jefe en por lo menos 110 millones de pesos en la cooperativa que hace Iquemolato arriesga ahora 5 años de cárcel. En el Tribunal de Garantías de Punta Arenas, la Fiscalía presentó las pruebas para preparar el juicio oral en contra de Dorila Delgado Miranda, mujer acusada de un presunto fraude por un monto superior a 110 millones de pesos en contra de la cooperativa Cacique Mulato entre los años 2012 y 2013. La imputada recibió de quien era hasta ese entonces su jefe la cantidad de 144 cheques firmados pero en blanco, los que cobró en el Banco Chile como beneficiaria cuando se desempeñaba como secretaria de dicha entidad en Laguna Blanca. Ella tenía varias labores dentro de esa sociedad, entre las cuales se encontraba la de pagar a los proveedores de la cooperativa. Para ello, el presidente le dejaba firmados en blanco varios cheques, talonarios completos inclusive, y ella lo que efectuó, abusando de la confianza evidentemente, es proceder a llenar esos cheques, contraviniendo la instrucción precisa a pagar a los proveedores, colocándose a ella misma como beneficiaria. Ella misma es la que cobró todos esos cheques en un periodo que va del año 2012 a 2013. Y con ello perjudicó económicamente o patrimonialmente a la cooperativa en una suma superior a los 110 millones de pesos. Entonces es por ello que hoy se prepara el juicio y esperamos que cuando lo fije el tribunal oral en lo penal, podamos lograr la convicción que nosotros tuvimos en el tribunal para lograr una condena para esta persona. Según los antecedentes entregados en la audiencia de formalización de junio del año pasado, para justificar su accionar, la mujer habría manipulado facturas a nombre de terceros, indicando que había prestado supuestos servicios para la sociedad, lo que en definitiva resultó ser falso. Esto luego que, al entrevistarlo a las supuestas personas, señalaban no conocer a la imputada, negando haber prestado servicios para la sociedad afectada. La Fiscalía para la Mujer pide cinco años de presidio menor en su grado máximo y la inhabilitación para cargos públicos. Y fomentar el turismo de invierno y una hora más de luz natural significará no cambiar la hora oficial, mantener en Magallanes horario de verano. En el resto del país hay cambio de hora el 14 de mayo. Cuando faltan solo unos días para que comience a regir el horario de invierno, este sábado 14 de mayo, desde la región de Arica y Parinacota hasta Aysén, Magallanes mantendrá el uso horario actual. Pero, ¿qué opinan los magallánicos sobre esta medida de mantener el horario? El cambio del tiempo afecta a la salud, porque uno ya está acostumbrado, tiene un ritmo de vida y de repente viene a cambiarlo otra vez y vuelve para atrás otra vez, no es agradable. Yo opino que no debería cambiarlo porque las condiciones del clima o de la ubicación geográfica no permite que se cambien los horarios y aprovechar más el sol. No es necesario, porque lamentablemente los niños de la mañana se levantan de noche todavía, entonces no es necesario, para la otra parte de las regiones sí. Lo encuentro muy bien porque Magallanes tiene otro clima, y es diferente al resto del país, y que está bien que quede con el mismo horario nomás. Yo creo que es mejor, por el tema de la oscuridad y el día, para aprovechar más todo, porque se nos hace más difícil salir tan de noche, llegar de noche a la casa y todo eso. La decisión definitiva de mantener este horario en Magallanes se debió a una investigación que realizó el Centro de Estudios de los Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes, quienes a través de un análisis entregaron las opiniones y posibles beneficios para la población y el comercio. Se abordaron tres aspectos, un análisis bibliográfico, por decirlo así, donde se levantó información de los distintos sectores y se recopiló también otras experiencias similares en el país y en el resto del mundo. Se hizo también un análisis de convocatoria a actores relevantes, en los cuales se les pidió la opinión, regionales y de nivel nacional. Y se hizo también un taller de participación, también con actores relevantes, sobre todo de los sectores que pudieran verse afectados positivos o negativamente ante este uso horario particular para Magallanes. Hay distintas mediciones desde el punto de vista de porcentaje de disminución de un 3% de la energía en estos tres meses, aspectos productivos, de calidad de vida principalmente, tener una hora más de luz, mejorar la calidad de vida, que podía también fomentarse consumo en el comercio. Hace dos meses las aerolíneas están avisando a sus pasajeros la salida y llegada de sus vuelos con el horario diferenciado. El Servicio Regional de Turismo ve esta medida como algo beneficioso para este sector. Nos beneficia absolutamente y sobre todo para poder hacer turismo de invierno, que es una de las estrategias que nosotros estamos desarrollando para poder concentrar también turistas en invierno y poder diversificar la oferta que hoy día existe. Así que es una medida absolutamente beneficiosa, muy bienvenida y que sabemos que el turista va a poder aprovechar. Desde el gobierno regional lo catalogaron como un hecho histórico, por lo que invitaron a la comunidad a celebrar este sábado 14 de mayo desde las 19 horas en la Plaza Muñoz Gamero con un evento artístico que contará con la presencia del Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, y autoridades regionales. Hace 49 años que me están cambiando la hora y aquí estoy. Bueno, en otro ámbito de la información, un sumario buscará aclarar la causa de muerte de una bebé antes de nacer, un hecho que ocurrió el viernes en el hospital clínico. Su familia asegura que hubo negligencia médica. Tras conocerse el extraño caso de una mamá que este viernes 5 de mayo debió dar a luz a su pequeña hija Ailín, pero que por razones que son ahora materia de investigación murió en su vientre, es que desde el hospital clínico se inició un sumario administrativo para esclarecer las causas del deceso de la niña. Según el subdirector médico del hospital clínico, para tal gestión se instruyó a un fiscal médico para que lleve a cabo dicha investigación y de esa manera dar claridad, pero también tranquilidad a la familia. Todo caso de muerte perinatal, es decir, muertinato en cualquier centro de salud del país por una norma técnica, que es la norma 100, se pasa automáticamente a un sumario, a una investigación en base a esa norma. Ahora, nosotros acá, además de ese procedimiento que es obligatorio desde el punto de vista ministerial, instruimos hoy día en la mañana, se nombró un fiscal para además realizar un sumario administrativo y aclarar todas las situaciones que pudiesen haber ocurrido para agarrar todas las dudas que pudiesen existir respecto a esa situación. Según la versión de la madre, Pamela Vargas entró en la tarde del viernes con nueve meses de embarazo, situación que motivó un monitoreo. La madre dijo que hasta esa hora estaba todo bien, sin embargo comenzó a tener dolores, pero le dijeron que tenía que seguir esperando hasta que llegó el cambio de turno alrededor de las 20 horas, pero recién como a las 22 horas, afirma que le fueron a ver y ya no sintieron los latidos de la guagua y tras una ecografía, le dijeron que su hija estaba fallecida y no había nada más que hacer. Según los antecedentes expuestos en el certificado médico de defunción, la pequeña Aileen Garcés Vargas, como fue nombrada por sus padres, murió en el vientre por una supuesta asfixia intrauterina. La madre, aún sin poder entender lo sucedido con su pequeña hija, dijo que seguirá acciones legales. Una pregunta, ¿cuánto podrá afectar al turismo en el Parque Nacional Torre del Paine la medida que obliga a visitantes a recorrer los senderos acompañados de un guía? Esa es la pregunta que se hacen operadores turísticos y también trabajadores del sector. En tanto, desde el gobierno se asegura que va a ayudar a mantener la seguridad en el recinto. Erika y Francisca llegaron desde Santiago a Magallanes por primera vez. Fueron a Torres del Paine hace algunos días y aseguran que, de no ser por la guía que las acompañó, les hubiese sido imposible conocer todo en detalle. Porque no tenía idea de dónde estaba, no lo conocía, entonces así aprendí y conocí todo. Bueno, es que ella estaba como muy informada, incluso era francesa y sabía demasiado de Chile más que nosotras. Desde el 1 de este mes, los turistas que busquen acceder a senderos de montaña solo pueden hacerlo acompañados por un guía habilitado con licencia de trabajo, según la Ordenanza Municipal de Torres del Paine. El comunicado enviado por CONAF fue visto con atención en el sector turístico, aunque hay quienes aseguran estar preparados. Todo sigue bien, mucho mejor, mucho más preparación. Los guías dentro de su preparación tienen primer auxilio de montaña, por lo tanto las van tienen que ser dotadas de implementación de esa índole de seguridad, de primer auxilio. Entonces, se ve bien, se ve ordenado, se ve que no es que una persona llegue y compre algo y salga sin saber que todo el entorno que se hace para que tengamos un buen paseo. Implementación de la medida que se adelantó luego de que un excursionista se extraviara en medio de una caminata. Para los principiantes, más que una limitante, se trata de un apoyo. Nosotros vinimos por primera vez, así que no conocemos. Si no hubiésemos dado, no sé, por lo hermoso. O a lo mejor hubiésemos conocido ahí mismo nomás Natales, pero de ahí no sabíamos más. Fuimos a unos lugares que los guías comunes, que las expediciones comunes no han. Es una información que nosotros estamos entregando, porque el turista, por supuesto, que no estaba informado de esta medida. Es muy pronto para que ellos vengan informados, pero esperamos que, a medida que pase el tiempo, puedan, en el fondo, incorporar esta medida de seguridad y poder hacerla propia y venir con todos los resguardos y la preparación para ir al circuito de montaña. Pese a que hay voces que indican que no serán pocas las limitantes para ingresar a Torres del Paine, con la medida que rige hasta el 30 de septiembre, las autoridades aseguran que esto permitirá tener una temporada más tranquila. Y el presidente del COBRE, el Consejo Regional, Miguel Sierpe, fue hoy ratificado en el cargo. La sesión se realizó en Río Verde. Miguel Sierpe, cumpliendo su compromiso, había renunciado a la presidencia del Consejo para que asumiera Patricia Vargas, pero para aceptar su dimisión, se requería ocho votos, lo que no se alcanzó. Hubo siete sufragios a favor, los que correspondieron al mismo Sierpe, Alejandro Kuzánovich, Antonio Bradasich, Patricia Vargas, Antonio Rispoli, Roberto Zar y Marcelino Aguayo. Votaron en contra Nicolás Galvez, Dalibor Eterovich y Jorge Vega. En tanto, se abstuvieron los consejeros Tolentino Soto, Francisco Ross y Antonieta Ollarzo. No concurrió a la sesión José Soto. De esta forma, Miguel Sierpe debe continuar en la presidencia del CORE, mandato que legalmente concluye en marzo del próximo año. Este informativo concluye a las 10 de la noche, así que nos separamos. Llega la primera pausa comercial y cuando regresemos, faltan 14 días para una nueva actuación de Los Nocheros en Punta Arenas. Ven a Sánchez y Sánchez y celebra el Día de la Mamá en grande. Tenemos un sinfín de opciones para regalar en este día tan especial. En ElectroGar encontrarás todo lo necesario para que tu cabello se vea aún más hermoso. En Tecnología podrás encontrar celulares de alta gama que te ayudarán a contactarte con los que más quieras. hermosos relojes de pulsera que serán siempre un complemento perfecto. Todo esto siempre con la mejor calidad y precios de la región. En el vestuario encontrarás chaquetas y suéter con hermosos colores y diseños perfectos para regalar a tu mamá con estilo y comodidad. Además de las más de mil opciones que tenemos solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo. Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido bar Lucky Seven. Te esperamos en Dreams para que vivas punta arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. Esteriliza a tu perro o perra completamente gratis. Inscríbe a tu mascota llamando al teléfono 22 00502 al correo electrónico veterinario arroba e-medio.arenas.cl o personalmente las oficinas de la dirección de Aseo y Ornato de calle José Menéndez 1129 de lunes a viernes de 8, 30 a 12, 30 horas. Incluye chip de identificación. Ayúdanos a tener una ciudad sin perros en nuestras calles. Trabajemos por un mejor punta arenas. Hay más noticias. Gracias por seguir ahí. Durante esta semana la corte de violación de punta arenas deberá pronunciarse sobre la extradición de la operadora turística Paula Alfaro. Recordemos que está acusada de estafas. A la espera de lo que resuelva la corte de apelaciones se mantiene la parte creyente del caso de la operadora turística Paula Alfaro luego de que el 21 de abril el juzgado de garantía accediera a la solicitud de extradición formulada por el Ministerio Público. La acusada de presuntas estafas a 70 personas entre los años 2015 y 2016 por un monto que bordea los 150 millones de pesos actualmente se encuentra en la ciudad de Oviedo en España. Hay todo un trámite administrativo que se debe cumplir después de que la corte acceda a la extradición si es que ocurra así que es como esperamos trámite que debe ser cumplido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que toma más de un par de meses entonces es urgente que esto se vea por la corte de apelaciones a la brevedad y que se resuelva dentro del menor plazo posible para los efectos de evitar por supuesto una nueva fuga de la imputada. Alfaro Mayada según el Ministerio Público sería la autora de 22 hechos constitutivos de delitos consumados tales como estafa apropiación indebida uso fraudulento de tarjetas de crédito falsificación de instrumentos públicos y privados delitos informáticos y abuso de firma en blanco en perjuicio a 70 clientes y empresas de turismo. Y más de 1.500 vehículos comenzaron a ser trasladados desde la maestranza municipal que se ubica usted sabe ahí en Villa Las Nieves hasta el nuevo recinto en el barrio Industrial A. Aproximadamente 300 de ellos serán rematados. Con el retiro de los vehículos que se encontraban en las afueras del terreno ubicado en Avenida Los Generales en Villa Las Nieves la Municipalidad de Punta Arenas comenzó el traslado de automóviles a la nueva maestranza municipal emplazada en 4 hectáreas del barrio Industrial que ya se encuentra preparada para entrar en funcionamiento. Además el municipio entregará información a los vecinos acerca de las posibles consecuencias que podrían presentarse con esta situación. Nosotros mañana se va a sostener una reunión con los vecinos del sector y se está iniciando también todo un programa preventivo donde vamos a iniciar la entrega de kits de desratización y educar también a todos los vecinos que se encuentran circundando para tener un programa preventivo de desratización del sector. Son cerca de 2.000 vehículos los que se encuentran en la maestranza por lo que la municipalidad realizó una planificación del traslado que debe terminar antes del 30 de junio fecha en la que deben entregar el terreno de Villa Las Nieves. De acuerdo a nuestro plan de trabajo se calcula que aproximadamente vamos a estar trasladando alrededor de unos 30 vehículos diarios. Ya hoy día en la mañana habían bastantes avances con respecto al tema. Según explicó la alcaldesa subrogante no se trasladarán todos los vehículos al barrio industrial ya que 300 de ellos serán rematados en una fecha que aún se está por confirmar. en cuanto al actual terreno donde se encuentra la maestranza desde el municipio aseguran que se está evaluando lo que se hará aunque no se descarta que sea una zona donde se potencie un proyecto de áreas verdes. Ganaderos destacaron hoy la trayectoria y la experiencia de Naldo Erasmo Almonacid quien falleció en la madrugada de ayer. Este domingo a las 4.30 horas en la clínica Magallanes ya a la edad de 85 años dejó de existir el antiguo y conocido ganadero Naldo Almonacid considerado el estanciero más galardonado durante la historia de las versiones de la exposición ganadera de Magallanes familiares y amigos más cercanos lo recordaron como una persona que amaba su región asegurando que el destacado ganadero era un convencido del trabajo arduo en el campo para mantener de buena forma la masa ganadera Sí, bueno una lamentable pérdida obviamente primero porque era nuestro padre y bueno había un sentimiento bien fuerte hacia él y claro bueno un legado que toda su vida luchó por la ganadería por la raza Corridel que tanto él amaba y que bueno que se desarrolló en Magallanes que bueno que siempre trabajó y se esforzó para que tuvieran unos buenos logros aquí en la región Es lamentable para el rubro ganadero una persona que entregó mucha experiencia y dejó un legado en su familia así que estamos aquí acompañándolo a su familia que es parte de Magallanes de historia antigua y tiene la experiencia que ha dejado con su hijo con su hija así que estamos aquí presentes con ellos dándole el cariño que le tenemos aquí en la región Nació en Punta Arenas el 2 de noviembre de 1931 y se formó en el antiguo Liceo San José donde destacó en el teatro hace más de 40 años que estaba dedicado a la ganadería actividad que heredó de sus ancestros Naldo Almonacit fue presidente y director y socio fundador de la Asociación Chilena de Creadores Corridel le sobreviven su esposa Margarita Contreras Fuentes y sus tres hijos Margarita Patricio y Eduardo y cuatro nietos sus restos son velados en la capilla del cementerio municipal y sus funerales se realizarán este martes a las 14.30 horas recuerdo y puedo dar fe de esto como vibraba con cada exposición ganadera Naldo Erasmo a la familia a las sentidas condolencias y falta poco ya faltan 14 días porque el 23 de este mes se reencuentra con su público en Magallanes el grupo argentino Los Nocheros es muy esperada su actuación Con tonadas y canciones chilenas Los Nocheros celebraron su regreso al país un video que la propia agrupación salteña subió a YouTube y que refleja la relación permanente que los une con nuestro territorio Los Nocheros nacieron a comienzos de los 90 pero fue a finales de esa década que a este lado de la frontera comenzaron a ser escuchados en todas las radios así fue como en 2003 llegaron al festival de Viña Pero cuando han comenzado a venir tantas cosas tan lindas para los Nocheros desde hace unos años hemos comenzado a soñar con este festival maravilloso y esta noche hemos coronado un sueño que para nosotros va a ser inolvidable y le queremos agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotros y a la gente que ha venido a apoyarnos luego una serie de visitas en las que forjaron su conexión permanente con el pueblo chileno y también con Magallanes así llegaron el año pasado a cantarle a las madres en su día Un ritual que retoman este martes 23 de mayo en el Casino Dreams un reencuentro con esos éxitos y esa música que ya forma parte de nuestra historia las últimas entradas se están vendiendo en nuestro canal Inésio Carrera Pinto 654 quedan algunas pero pocas entradas de 15 mil 25 mil y 35 mil pesos y después de la próxima pausa comercial se quieren materializar el proyecto de intercambio entre Magallanes y Valencia en España Ven a Sánchez y Sánchez y celebra el Día de la Mamá en grande tenemos un sinfín de opciones para regalar en este día tan especial en ElectroGar encontrarás todo lo necesario para que tu cabello se vea aún más hermoso en tecnología podrás encontrar celulares de alta gama que te ayudarán a contactarte con los que más quieres hermosos relojes de pulsera que serán siempre un complemento perfecto todo esto siempre con la mejor calidad y precios de la región en vestuario encontrarás chaquetas y suéter con hermosos colores y diseños perfectos para regalonear a tu mamá con estilo y comodidad además de las más de mil opciones que tenemos solo aquí en Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención más espacios con productos para toda su familia vestuario, calzado artículos de camping ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno en su próxima visita a Zona Austral dirija sus pasos a Valfer una tienda cómoda y moderna espera por usted Valfer la gran diferencia en Zona Franca ven a celebrar este día de la madre en el restaurante panorámico en el sexto piso del Hotel Finisterra disfrutarás en familia del exquisito almuerzo buffet internacional preparado especialmente para esta celebración por nuestro chef internacional las mejores carnes pollos pescados y mariscos deliciosos postres te esperamos con la mejor vista de la ciudad en un refinado ambiente especial para acompañar a todas las madres en su día Hotel Finisterra extiende un especial y fraternal saludo a todas las madres magallánicas restaurante panorámico Avenida Colón 766 Crosur una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción con 5 sucursales en la región 4 ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción ferretería y terminaciones para el hogar Crosur siempre al servicio de magallanes entregando los mejores productos a sus clientes Tío Rico tiene el más amplio surtido de regalos para el Día de la Madre celebra junto a Tío Rico la distribuidora Maza Dulce de Magallanes este 14 de mayo el Día de la Madre y ya se lo adelanté ante la publicidad para concretar proyectos conjuntos y materializarlos desde ya entre Valencia España y Magallanes el consul honorario de Chile en esa ciudad Leopoldo López se reunió con el intendente Jorge Flíez es un español que tiene nacionalidad chilena por gracia y que se considera magallánico de corazón según sus palabras el consul honorario de Chile en Valencia España Leopoldo López llegó este lunes a la región de Magallanes para reunirse con el intendente Jorge Flíez el intendente pues ha puesto un poco mi conocimiento todas las cuestiones que están llevando a cabo todos los proyectos que están llevando a cabo y aprovechando que tenemos un hermanamiento entre la comunidad valenciana y la dodecima región pues vamos a ver si podemos retomar alguno de los proyectos que en su día se quedaron abortados por distintas circunstancias y hemos contado con él para lo que es coordinación con distintas autoridades que tenemos en España para lo que viene en los 500 años pero también otras actividades que tienen que ver con el intercambio académico y también de conocimiento por ejemplo con el INACH con el puerto de Valencia que tenemos por ejemplo un hermanamiento entre la región de Magallanes y la comunidad de Valencia que no se le ha sacado todo el provecho de posibilidad de intercambio y trabajo en conjunto entre los proyectos conjuntos que se podrían concretar en el futuro entre el gobierno regional y la comunidad valenciana se encuentra la construcción de un puerto en la región proyecto que se presentó hace tiempo pero que no se realizó por no contar con los recursos además el intendente espera formar una alianza que permita a estudiantes magallánicos realizar sus estudios en universidades en Valencia y esta noticia se la entregamos gracias y esto nos ha resultado muy bien a un testigo ITV porque faltando 10 minutos para las 20 horas se vivió una emergencia en el aeropuerto local el Carlos Ibáñez del Campo ahí están las imágenes gracias testigo ITV se cerró temporalmente el recinto hasta mañana hasta el aeropuerto llegaron voluntarios de la tercera, cuarta y quinta compañía y esto debido a una inflamación en una sala de equipos electrónicos situación que fue controlada los daños generados por la inflamación obligaron a suspender todas las operaciones reitero hasta mañana dos vuelos fueron derivados al aeropuerto de Río Gallegos en la República Argentina y el senador Carlos Bianchi reafirmó su compromiso con los asistentes de la educación para ello sostuvo una reunión en Santiago con el Consejo Nacional de estos trabajadores y también de Punta Arenas y Puerto Natales síntesis informativa expresó que hay un plan común para trabajar el proyecto de estatuto propio como también el de la nueva educación pública el senador sostuvo que seguirá defendiendo lo que debiera ser el estatuto que le rige también que el ejecutivo se ha retrasado en los acuerdos con el gremio de los asistentes de educación y que se requiere claridad respecto a la situación en que quedarán laboralmente en los temas económicos y sindical se abrieron las postulaciones al fondo concursable Instituto de la Juventud Inclusivo 2017 propicia fortalecer organizaciones comunitarias juveniles que busquen promover iniciativas orientadas al respeto por los derechos humanos la equidad de género inclusión no discriminación se cuenta con 30 millones de pesos a distribuir y cada proyecto seleccionado recibirá un millón de pesos fueron capacitados fleteros sobre normas internas del vertedero municipal se reiteró que los residuos como neumáticos aceite en desuso baterías no pueden ser ingresados al recinto al igual que cenizas calientes u otros desechos que pueden contener gas ven a Sánchez y Sánchez y celebra el día de la mamá en grande tenemos un sinfín de opciones para regalar en este día tan especial en ElectroGar encontrarás todo lo necesario para que tu cabello se vea aún más hermoso en tecnología podrás encontrar celulares de alta gama que te ayudarán a contactarte con los que más quieres hermosos relojes de pulsera que serán siempre un complemento perfecto todo esto siempre con la mejor calidad y precios de la región en vestuario en vestuario encontrarás chaquetas y suéter con hermosos colores y diseños perfectos para regalonear a tu mamá con estilo y comodidad además de las más de mil opciones que tenemos solo aquí en Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos a recorrer zona austral zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del cool center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer zona austral zona franca recuerda que a las 00 horas del domingo 14 de mayo entra en vigencia la nueva hora de magallanes Chile continental atrasará el reloj en una hora magallanes la mantiene considera este cambio en el uso horario al enfrentar situaciones de trámites como por ejemplo compra de pasaje aéreos transacciones bancarias reservas online juegos de azar servicios públicos programación nacional de radio y televisión trabajemos por un mejor puntarena se viene el sexto campeonato nacional de tacataca limón soda crees que tienes talento inscríbete porque buscamos a los reyes del centímetro cuadrado dos hyundai granny 10 esperan a la dupla ganadora más información más información en limón soda punto cl canada dry limón soda haz todo haz nada celebra junto a los nocheros el día de la madre ven a disfrutar sus 30 años de carrera en una gran gira que los llevará a recorrer seis ciudades de nuestro país presentándose el 23 de mayo en los salones del hotel casino dreams de punta arenas venta por sistema ticket pro y boleterías del casino e itv patagonia ven a cantar y celebrar los 30 años de la agrupación más popular de argentina invita dreams produce la oreja si ahora disfruta de seis nuevos canales hd si ya eres cliente activa tu plan desde 3.990 pesos y si aún no eres cliente hd consulta nuestros planes y precios contáctanos a clientes arroa tv red punto cl o visita nuestras oficinas tv red una gran familia las 10 de la noche en punto cerramos este informativo por haberse informado con nosotros como siempre muchas gracias ya llegan los datos del tiempo después tenemos el deporte regional hora de cierre y pare y sufrir el trasnoche nos sigue colaborando usted con testigo y tv lo que agradecemos mire aquí está la invitación ¿tienes algo que contar o denunciar? envíanos tu caso con videos y fotos al whatsapp más 569 9450 7397 testigo y tv con esta nueva herramienta conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia testigo y tv conectados con lo que te pasa usted pasa a ser uno de nuestros reporteros una de nuestras reporteras muchas gracias hay tres horarios para noticias en este canal regional y tv patagonia con carlos a las 2 de la tarde 21 a 25 nosotros y a las 23 30 con bárbara resumen informativo cada jornada buenas noches nos vamos con estas imágenes reiterando que se cambia horario en chile entramos horario de invierno el 14 de mayo menos en la región de magallanes porque aquí va a haber horario diferenciado mantenemos horario de verano la decisión definitiva mantener este horario se debió a una investigación que realizó el centro de estudios de recursos energéticos de la UMAG a través de análisis entregaron opiniones y posibles beneficios para la población y el comercio por ejemplo ahora va a haber una actividad especial se invita a celebrar esto el día sábado desde las 7 de la tarde en plaza Benjamín Muñoz Gamero con un evento artístico va a haber un show llegará el ministro de energía Andrés Rebolledo para la oportunidad buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos Valfer la gran diferencia en zona franca presentaron ITV Noticias Edición Central Noticias